como están mis queridos conciudadanos mis queridos esclavos el día de hoy les traigo un teléfono muy importante la review de un moto g7 power la cual me pido bastante comencemos con el apartado más interesante de este teléfono el cual es su precio actualmente en méxico que es aproximadamente de 3900 pesos es decir un aproximado de 200 dólares comencemos con el apartado de hardware este teléfono cuenta con el qualcomm snapdragon 632 el cual tiene 8 núcleos a 8.1 gigahercios construcción de 14 nanómetros es un excelente procesador para tareas de navegación reproducción de vídeos multimedia música navegación en redes sociales etcétera no es recomendable para los juegos ya que la experiencia será regular es decir que el mercado de teléfono es para personas como tú y yo comunes corrientes esclavos ciudadanos que utilizan su teléfono para redes sociales para el chisme principalmente este procesador es sumamente equilibrado en el consumo energético es la razón por la cual este teléfono trae ya que cuando llegamos a apartado de la autonomía veremos las grandes horas que se hacen con este teléfono este procesador no lo más nuevo del mercado sin embargo es un equilibrio perfecto entre rendimiento performance y duración de batería para todos aquellos que no necesitan un teléfono con las más altas prestaciones es decir no lo utilizarás para jugar para lo único que utilizará su teléfono es para navegar en redes sociales chismear y ver uno que otro vídeo triple triple hacemos otro apartado de hardware ahora pasamos al apartado también muy importante que es la memoria ram este teléfono cuenta con 4 gigabytes de ram te preguntarás qué es importante o para qué sirve tener muchas o pocas gigas de ram muchas personas no entienden para qué sirve la memoria ram yo te lo explico de manera rápida y sencilla la memoria ram es la capacidad que tiene tu teléfono para tener aplicaciones abiertas al mismo tiempo entre más memoria obviamente más aplicaciones al mismo tiempo puede tener lo cual hará que tu teléfono se haga más rápido a diferencia de la memoria ram la cual lo único que tiene de función es almacenar información tus películas vídeos fotografías se guardan en esta parte por eso puedes expandirla a través del micro sd algo que no nos importa mucho lo importante es que cuatro gigabyte de ram son suficientes para ver pornografía navegar en internet y ver a tu ex versándose con otro en el facebook un elemento sumamente importante es el SAR que es la radiación que emite tu teléfono móvil la mayoría de los reviews en internet no sé por qué no lo incluyen quizá porque las marcas les pagan para que no digan este oscuro secreto sin embargo con este canal este pensamiento crítico inteligente proactivo pro social yo te voy a mentir te voy a decir la realidad es muy importante saber que la máxima capacidad permitida por las asociaciones internacionales de protección a la salud como la OMS es de 2.0 watts por cada kilogramo en el cuerpo es decir si supera esa cantidad tu teléfono estás expuesto a una radiación que puede afectar tu adn según estudio en este teléfono tenemos que estar es punto 860 kilogar en la cabeza es decir que cuando tomas una llamada telefónica tu cabeza está recibiendo esa cantidad de energía lo cual es inferior a la máxima permitida en el cuerpo cuando lo trae cerca de la pierna al corazón etcétera la cantidad de radiación es de 1.44 esto es muy importante ya que si lo que requieres quedar infértil te lo puedes poner en el pantaloncito esto es muy importante ya que la cantidad de energía de radiación que emite tu teléfono puede afectar incluso tu aparato reproductor así que si deseas andar de rabo verde tener mucho sexo desenfrenado y no tener hijos ve por el teléfono con más radiación que te encuentres y ponte en el bolsillo de esa manera quedarás infértil en el apartado de la pantalla contamos con un panel de 6.2 pulgadas en tecnología lcd ips resolución 720 por 520 píxeles hd más plus la densidad de 271 muchas personas no entienden estos numeritos simplemente es la capacidad que tu teléfono tiene o tu pantalla para proyectar una imagen con calidad en este sentido la hd más plus 720 por 1520 puntos es muy buena obviamente no es de las mejores sin embargo notarás la diferencia puesto que el uso diario es común es decir a menos que fueras un experto en fotografía o diseño gráfico quizás notarías la diferencia de las densidades de colores por lo tanto recomiendo esta pantalla hay muchos reviews del internet donde dicen que es un punto débil yo no lo considero así ya que esta pantalla tiene un ahorro de energía muy bueno además de presentar colores sumamente interesantes que repito si no eres profesional de la fotografía o el diseño gráfico jamás notará la diferencia entre esta y otra de alta calidad además esta pantalla cuenta con gorilla glass 3 que significa eso que es resistente a las rayaduras es muy bueno que tenga esta tecnología ya que muchos teléfonos mucho más caro no la cuentan y cada vez que pasas el dedo tiene la probabilidad de dañar la pantalla o con eso también cuenta con un notch que es esta parte de arriba donde contamos una bocina y la cámara frontal como puede ver el notch nada más es mercadotecnia no tiene sentido por el lado de la conectividad contamos que este teléfono cuenta con el jack 3.5 excelente así que vas a poder conectar tus audífonos antiguos de manera sencilla vamos a mostrar en este momento dónde está el puerto aquí lo puedes localizar excelente otro aporte importante es que teléfono no tiene nfc es una tecnología para realizar pagos con el simple derecho de poner tu celular sobre una terminal lo cual en nuestro país méxico realmente no está muy adaptado así que no importa a menos de que seas una persona que vive en polanco tampoco cuenta con infrarrojo el cual nunca vas a utilizar es para cambiar de canal a televisión este teléfono si cuenta con desbloqueo facial a través de su sensor y reconocimiento por software además de tener su lector de huellas este es el lector de huellas del moto g finalmente la parte más importante quizás de este teléfono es su batería es enorme 5000 miliamperios puede durar tres días sin problema yo diría que este es uno de sus mejores apartados ya que con esa capacidad de batería tendrás muchas pero muchas horas de chisme en whatsapp muchas horas para ver a tu ex besándose con otro en el facebook y muchas horas para estar viendo vídeos de mi canal excelente este es el mejor punto para finalizar esta review te voy a presentar cómo funciona este teléfono yo lo estoy utilizando desde hace tres semanas con mi teléfono principal y como ves lo tengo cargado de cientos de aplicaciones podemos abrir una aplicación como Lewis Broadware que el cual lo recomiendo mucho puedes ver la velocidad que tiene es fluido aquí estamos viendo una página de pajeros rápidamente me voy a salir de esta página la fluidez es muy buena como pueden ver regreso como si nada la aplicación aquí están todas las aplicaciones que tenemos instaladas simplemente picamos a la que queremos por ejemplo en chrome entramos a las noticias el desplazamiento es muy bueno la fluidez también lo es como puedes ver este mad dragon hace un excelente trabajo para este tipo de tareas por último una de las cosas que más te importa es ver facebook como ves ahora estamos en el facebook vas a poder navegar sin problemas su fluidez es muy buena puedes buscar tu ex mientras se besa con otro hombre más guapo que tú o si eres mujer a tu hombre con una mano alguna chichón y buena como pueden ver la fluidez es excelente vamos a regresar a otra parte rápidamente nos vamos a los videos los carga excelente por ejemplo es rapidísima la velocidad por el precio este celular es sumamente recomendable no soy muy fanático de los teléfonos de motorola pero puede decir que este teléfono hizo un excelente trabajo equilibrando una gran duración de batería con un sistema de procesamiento altamente fluido a un precio muy competitivo es el moto power 7 déjeme en los comentarios que otra pregunta tendrías si te interesa conocer más sobre este teléfono no te preocupes en breve subiremos una review y comparativa entre el moto gs de power y el samsung galaxy a 30 vamos a ver cuál es el mejor pero qué pasó con el apartado fotográfico porque no lo incluyo finalmente y algo que piden muchos es una review sobre la cámara en ese sentido no tiene ningún caso hacerlo la cámara es sumamente normal y común hace buenas fotografías para el día a día este tipo de teléfonos y cámara no está destinado a un público que se dedica a la fotografía obviamente no te vas a comprar este teléfono para hacer fotografías profesionales el mercado al cual se dirige es tu personas comunes y corrientes, esclavos y ciudadanos las fotografías serán excelentes, la calidad es muy buena ustedes como siempre mortales nunca notarán la diferencia entre este teléfono y un Note 10 en realidad los megapíxeles, el tamaño, los colores, los balances, etc las configuraciones ISO, en general el conjunto de configuraciones que te da un teléfono con unas mejores cámaras no serán notables para ti a menos de que seas un experto en fotografía o que te dediques a ella te recomiendo comparte un teléfono por su cámara en este sentido el moto g7 power cuenta con unas cámaras que satisfacen las necesidades narcisistas de la población en general no tendrás ningún problema para tomarte esas fotos de tu rostro horrible así que te recomiendo sumamente que compres este teléfono recuerda que actualmente su precio ronda los 200 dólares que son aproximadamente los 3.900 pesos mexicanos es un excelente precio por un teléfono muy bien diseñado con buen equilibrio entre hardware, software, radiación, pantalla, batería excelente y conectividad yo lo recomiendo, si o si finalmente te sugiero que te suscribas a mi canal donde encontrarás cientos de videos de entretenimiento inteligente, proactivo y prosocial para que desarrolles tu pensamiento crítico y dejes de ser un ignorante así que puedas ser un consumidor inteligente gracias y es todo por hoy recomiendo el moto g7 power gracias muy bien gracias a nosotros gracias a nosotros gracias a nosotros Gracias por ver el video